En primer lugar, anunciar la apertura de un proceso de incorporación de personal para una bolsa de empleo temporal de informadores turísticos locales que tendría una duración de contratos de dos años prorrogables a otros dos. Sería para personal funcionario interino y con funciones básicamente de información turística y que vienen a incorporarse como refuerzo al área de comercio, turismo y patrimonio histórico del Ayuntamiento de Linares. Un área que, como saben ustedes, está en total crecimiento y está teniendo unos resultados en los últimos años que creo que son de alabar y, por tanto, desde el Departamento de Función Pública, dentro de la priorización de incorporación de personal, pues hemos considerado o consideramos, cuando esto se planificó, que era necesario ir incorporando personal, en este caso, a la base de ese área que permita continuar con las políticas que se están desarrollando por parte de esa concejalía delegada y, como digo, reforzar y poder ampliar los horizontes, en este caso, en el ámbito del turismo, del patrimonio y del comercio. En cuanto al cuerpo de bomberos, pues anunciar también que ya está hecho y terminado toda la parte de lanzar la oferta de cinco bomberos, de bomberos conductores, que sería personal de base del cuerpo de bomberos y, a su vez, también se ha abierto el procedimiento de los mandos, para renovar los mandos. En este caso, serían promoción interna de dos cabos y también se va a sacar la plaza de sargento. Se están ultimando las bases, se dieron instrucciones, esperamos que en unos días estén publicadas. Por tanto, cumpliríamos con ese compromiso que adquirimos al poco de entrar en el equipo de gobierno de esa prioridad que era dejar resuelto o, por lo menos, dejar encauzado todo lo referente a las ofertas de empleo de bomberos, como digo, personal de emergencias que consideramos prioritario. Ahora toca hablar, una vez que está, digamos, encarrilado el tema de bomberos, que esperamos que en el primer trimestre del año queden todas las plazas cubiertas. Es decir, estos son procedimientos muy largos. Cuando se lanzan hay que convocar los exámenes, nombramientos de tribunales. Son procedimientos que tienen cierta enjundia administrativa, pero esperamos que en el primer trimestre del año quede todo resuelto y, por tanto, ese servicio quede bastante reforzado, sobre todo si comparamos a conforme nos lo encontramos en septiembre. Como digo, una vez encarrilado eso, ahora toca hablar de policía y toca hablar de urbanismo, de ordenación del territorio y medio ambiente. En la priorización esa que comentaba, nosotros estamos intentando siempre que las actividades que realizamos tengan una planificación y un orden. Y ahora les toca hablar de policía, como digo, y de ordenación. En cuanto a policía, se han dado instrucciones para convocar todos los procesos selectivos de promoción interna, tanto de la escala ejecutiva como de la escala básica, que son oficiales. En total, si no me equivoco, estamos hablando de una plaza de inspector, dos subinspectores y cuatro oficiales de policía local. Y, además, en cuanto a policía, hay que hacer una reflexión y es nos encontramos un problema similar a lo que nos encontramos con bomberos, es decir, que cumplen unas características similares, pues una plantilla que está envejecida, que está a falta de efectivos y que requiere una intervención desde el punto de vista de la ordenación de los recursos humanos de esta institución. Y hay que apostar por ello, y hay que echarse adelante, y hay que intentar, como digo, resolver esas situaciones, dejar esto lo mejor posible para el que venga, que es lo que siempre comento yo. Entonces, hoy mismo estamos pendientes del Consejo de Ministros de si se aprobará el decreto de jubilación anticipada que permitiría que efectivos de policía local se jubilaran con 59 años, siempre que cumplan unos requisitos como años de servicio. Como creemos que eso es algo que se va a dar, se está ultimando una oferta extraordinaria para la incorporación de policía. ¿Por qué se está realizando esto? Porque tenemos una previsión de que en torno a 14 efectivos de una plantilla que, como digo, está disminuida respecto a las ratios recomendables de efectivos de policía local para los ayuntamientos de nuestro tamaño, va a perder, estimamos, que entre 10 y 14 efectivos. Eso lo que quiere decir es que tenemos que correr, lo que no se ha hecho antes por diversos motivos, hay que hacerlo ahora y estamos con ello. Entonces, serían dos actividades. Por un lado, la renovación de los mandos operativos de la policía, incorporación a través de promoción interna de esos mandos vacantes y, por otro lado, la incorporación de nuevo personal de la escala básica, personal policía local, que, además de la tasa de reposición que corresponda, hay que aplicar una tasa adicional con esa oferta de empleo extraordinaria. Es decir, tenemos que intentar que todo el personal que marcha se renueve, además de la incorporación de intentar acercarnos a esa ratio recomendable de policía. Y quería comentar también un aspecto que hablamos mucho del tema de promoción interna y creo que conviene hacer una breve explicación por qué hablamos tanto de promoción interna. Es que, ¿qué significa esto? Pues la estructura de personal del Ayuntamiento de Linares, que a mí no me gusta y, de hecho, vamos a intentar cambiarlo, tiene en la actualidad una base, digamos, efectivo de base. Si uno hace una división vertical de la organización, pues tendríamos un personal directivo, un personal ejecutivo y un personal operativo. Pues nos encontramos con que tenemos muy poco personal o poco personal directivo, menos personal todavía de mandos intermedios y mucho personal de base. ¿Qué es lo que ocurre? Que de facto ese personal de base realiza funciones de superior categoría y esto hay que decirlo y no pasa nada y además todo el mundo lo conoce. Entonces, lo que tenemos que habilitar son los medios para que ese personal que tiene la experiencia, que está formado, darle la oportunidad a través de examinarse de procesos selectivos, bueno, pues con luis taquígrafos, que nadie piense que estos son nombramientos así un poco... No, no, estos son procedimientos selectivos, oposiciones, lo que pasa es que están restringidas a esa persona, que les permita promocionarse y que les permita un desarrollo, lo que le dicen carrera administrativa, que es un desarrollo en que uno entra en un puesto, digamos, de base y puede ir ascendiendo conforme pasa el tiempo. Porque, miren, es una situación para mí muy triste que una persona entre en una organización y que 25 años después siga en el mismo puesto en esa organización, a pesar de que se ha formado, de que tiene la experiencia, de que ha desarrollado tareas con demostrada eficacia. Entonces, hay que permitir que esas personas promocionen. Y en eso estamos. Es además un punto del programa electoral de CILU que consideramos que es adecuado y consideramos que es apreciado además socialmente porque genera, como digo, aprovechar los recursos del propio ayuntamiento. Además, cuando una persona promociona, normalmente deja ese hueco y permite que esa plaza se cree luego y se pueda dotar por otro, se incorpore ese personal.